Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, y bueno, para comprender aquí los alcances de lo que hay detrás de la toma de las vías férreas al sur de Veracruz, pues está con nosotros el diputado Hamlet Almagre, que le comento, es abogado constitucionalista. Hamlet, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan? Pues muy contento de que estés con nosotros para que nos expliques claramente cuáles son las implicaciones de este tema, que tiene preocupado a buena parte de la población, incluyendo a empresarios, al sector empresarial. Se habla de una expropiación como constitucionalista. Yo te pregunto, ¿cómo se puede expropiar algo que se concesionó? ¿Es posible? Hay que hacer una distinción, Juan, porque me metí a revisar el decreto de 1998 por el que se le otorga esta concesión a Grupo México, y en esa época de neoliberalismo, pues el gobierno determinó otorgar concesiones sobre sistemas aeroportuarios, sistemas férreos, entonces le dieron el troncal del sur al Grupo México, que por cierto incluía un ramal que iba de Veracruz, de Coatzacoalcos, hasta Mérida. Algunos años después ellos dicen, este tramo no es económicamente redituable y lo devuelven. Ahora, la distinción que se tiene que realizar es sobre las vías, sobre la línea, digamos, el trazo que se determinó en el decreto, y otro apartado serían las inversiones que ha realizado la empresa. El Grupo México. Por ejemplo, infraestructura. Si en el tramo construyó alguna estación, si equipó, digamos, con tecnología, porque ahora existe en el sistema férreo. ¿Mejoró el sistema férreo? Sí, porque hace algunos siglos pues todo era manual y hoy los sistemas son más automáticos, computarizados. Esa parte, por ejemplo, requeriría una expropiación porque son infraestructuras adicionales o accesorias. Digamos que el activo, el activo fijo de la empresa sobre el tramo que se concesionó. Una cosa es el tramo y otra cosa es el activo. Correcto. Y mira que no soy empresario, lejos estoy de ser. Pues pareces. Bueno, entonces le ha ido muy bien al Grupo México, como a todas estas grandes corporaciones que recibieron los beneficios. O sea, estamos hablando de telefonía, de banca, de sistemas aeroportuarios, de trenes. Y qué bueno. Y qué bueno. La concesión está otorgada a 50 años. Entonces, lo que tú preguntas sobre la expropiación cabría esta distinción. Lo que en realidad implica el decreto es una autorización de ocupación para los tres tramos que se están señalando, que están ubicados particularmente en la última parte del estado de Veracruz y que son importantes para el canal interoceánico. Claro. Y por qué no lo siguió operando, dejar que lo siga operando Grupo México. Yo sé que el secretario de Gobernación le estuvo marcando al propietario, que no le contestó el teléfono. Se enojó el presidente de la república. Es un tema político, es un tema económico. Fíjate que la propia ley de expropiación que regula la ocupación señala que a partir de esta publicación del decreto todavía hay tiempo para el diálogo, todavía hay tiempo para el acuerdo, para que la empresa dentro del término de 15 días presente sus alegatos, sus pruebas en relación a este decreto e incluso generen alguna especie de acuerdo sobre la... Pero tiene que ver con la retribución económica... Por el retiro de la concesión y el pago de los activos que me mencionabas o existiría la posibilidad de que se llegue a un acuerdo y Grupo México pudiese seguir operando ese tramo. Sí, todo es posible. Se puede incluso cancelar, se puede revocar el decreto, pero te diría son 15 días para manifestaciones, 3 para legatos y 10 para emitir una resolución. La compensación, esto es muy importante, tiene que ser a valor de mercado, pues eso era una duda. Además eso está en el límite también de lo que establece el Tratado de Libre Comercio. Y todas las limitaciones en dominio son válidas constitucionalmente, precisamente porque la propiedad originaria es de la Nación. El artículo séptimo de esa ley establece que a pesar de que se presenten amparos, en esta materia no hay suspensión, entonces a la empresa yo creo que no le convendría esa vía. No vamos a estar viendo manifestaciones afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a esto porque es inamovible, porque ya luego nos agarran la pataza, ya los dos fórmulas, ya viste lo que pasó. Pero o sea, esto no se puede. Ahora te pregunto, ¿tú cómo lees el hecho de que el señor Larrea pues continúe en el proceso para la compra de City Banamex? Porque por ahí soltaron una fake news a mediodía del día de diciendo, ah, pues como le retiran esta concesión de Ferro Sur, pues entonces él se retira de City Banamex. Totalmente falso, esto no es cierto, continúa el proceso. ¿Qué lectura le das? Pues son dos procesos paralelos en el tiempo, pero separados en la materia. Te lo digo por la preocupación que hay por parte de miembros del sector empresarial que dicen, pues esto inhibe las inversiones en México. Si la misma persona que resulta de alguna manera afectada, y afectada sin juicio de valor, porque puede afectarte para bien o para mal, pero resulta afectada por esta decisión, bueno, sigue intentando o sigue en el proceso de la compra de City Banamex, por lo tanto invirtiendo en nuestro país. Pues eso es una señal de que hay condiciones para la inversión en el país. La inversión extranjera directa en este año ha crecido de manera exponencial. El gobierno de la República sigue atrayendo estas inversiones extranjeras. Parte también tiene que ver con la estrategia de relocalización de la industria para Estados Unidos, lo que denominan near shorting. Entonces, yo creo que no es excluyente, las cosas van bien, y yo espero que en el diálogo lleguen a un buen acuerdo sobre la compensación que tiene que existir a valor comercial. El acuerdo no sería lo mejor, Jamel, nos queda un minutito, pero aquí me dices que todo puede suceder, arreglos se inconforman, llegan a negociaciones, e incluso, pues podría continuar Grupo México colaborando en este tramo, tal vez, ¿tú cómo ves qué perspectiva le das a estas negociaciones? Sí cabe dentro del título de la concesión. También es posible que el acuerdo avance, digamos, y se transforme en otro de expropiación sobre estos activos. Y eso está en el artículo 9 bis de la propia ley. Ahí está la expropiación en los activos. Sí, en los activos que tú mencionas. ¿Que se pagarían de acuerdo a lo que valen? ¿No es que te den tres pesos o cómo está? Valor comercial. ¿A quién lo decide? Tiene que haber un avalúo por corredor público o por el INDAVIN, es optativo conforme a la propia ley, pero en caso de que no existiera conformidad con el avalúo, eso se puede ir, digamos, a un juicio separado, ya sobre el monto, no sobre el decreto. Pues estaremos muy pendientes, Hamlet, muchísimas gracias por habernos acompañado.